Hacemos desde el Puente Internacional Simón Bolívar, donde desde hoy autoridades colombianas, específicamente funcionarios de la Policía Metropolitana de Cúcuta, comenzaron a exigir como medida preventiva para evitar que continúe expandiéndose el coronavirus, el uso obligatorio de tapabocas tanto a venezolanos como a colombianos. Como ustedes pueden observar, en este momento estas son las personas que vienen ingresando a territorio colombiano. Todos portan tapabocas, las autoridades de migración también manifiestan, les solicitan a quienes ingresen que si han ido a otros países como China, Japón, Corea del Sur, Alemania, Italia, España, Ecuador y Estados Unidos deben notificarlo a las autoridades migratorias. Más temprano observábamos la gran cantidad de ventas informales de estos tapabocas sin ningún control sanitario del lado venezolano. Como ustedes pueden observar, no solamente las personas que ingresan a territorio colombiano, sino también quienes nuevamente van de regreso a Venezuela, también portan el tapabocas.